Mire, todo trabajo de desarrollo para una sociedad es de suma importancia y de como cual seguramente cuando ya la obra esté concluida se va a ver de tener otra visión, otro acabado, ¿no es cierto? Se van a cambiar las redes de agua y desagüe también, eso es lo que han manifestado también ellos. Nos han dicho que va a ser un cambio total. Cabe mencionar que dentro de la política de la Municipalidad Provincial de Guaraz está no solamente en mejorar el ornato de nuestra ciudad, sino en apostar por la salud de todos los guaracinos. Consiste en cambiar todos los tubos viejos que desde hace 40 años viene todavía conduciendo agua potable a cada uno de las casas de los guaracinos. Entonces esos tubos de hace 40 años ya son tubos viejos, ya son tubos que contaminan ese agua que nosotros consumimos. Y según los médicos, según muchos estudiosos, dicen que esos tubos por donde pasa ese agua que nosotros todos los días tomamos, genera cáncer, ¿no? Por esta enfermedad del cáncer. Entonces, ya llegas al hospital, te dicen, ¿qué cosa tienes? Cáncer, ya, vete a neoplásticas. Muchos tienen posibilidades todavía de curarse y otros ya no. Incluso te dicen, anda tu casa, no estás gastando tu plata. ¿Por qué? Puede ser que uno de los factores sean estos tubos de asbesto, estos tubos viejos, tubos de cemento, que desde hace 40 años sigue llegando, sigue llevando agua potable a nuestras casas. Entonces, esto es una obra que todo este año lo vamos a hacer en toda la ciudad de Huaraz. Es una obra que no se ve. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer la zanja, sacar el tubo viejo y poner ya los nuevos tubos, ¿no? No se ve, pero si bien es cierto que no se ve, si bien es cierto que genera ciertas dificultades para cada uno de ustedes, pero para nuestra salud, para la salud de cada uno de sus hijos, yo creo que está muy bien, ¿no? El día de hoy estamos iniciando ya la comunicación formal a los vecinos, a los propietarios de viviendas, de establecimientos en esta zona de la ex parada de Quilcay, con la finalidad de que nos puedan apoyar a cristalizar un anhelo esperado por muchos años. Sabemos que son más de 30 o 40 años que en esta zona no se han cambiado las redes de agua y desagüe y la pavimentación de estas calles. Por tanto, nosotros cumplimos el día de hoy con la formalización de comunicar a cada uno de los actores que están involucrados en esta zona, que es eminentemente comercial, para que tomen las providencias y puedan trasladarse a los diferentes mercados formales y a las zonas reguladas por la Municipalidad Provincial de Huaraz. Esta obra de la cuadrante de la ex parada de Quilcay durará un aproximado de ocho meses, por lo que los vecinos solicitan su estricto cumplimiento de las fechas establecidas. Lo único que acá se pide y se ruega a las autoridades, que sean de acuerdo al tiempo que ellos están proyectando, pero que no sea otro remedio de lo que ha sucedido con San Martín, que lo dejaron un buen tiempo y eso pues trae atraso tanto al comercio, porque bien sabido es esta zona, es zona comercial. El tiempo de ocho meses con Juan Manuel de Clarabilla, ¿no? Esperamos que se cumpla eso de acuerdo con lo que han hecho el proyecto. Gracias. 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 Gracias.